Esto es Minecraft Esto es la vida real Y esto es Minecraft en la vida real Y como bien ha dicho Ares, vamos a estar 24 horas viviendo en el mundo de Minecraft Pero en la vida real Y como estáis viendo, nos ha entrado una nueva misión Tenemos que crear una mesa de crafteo ¿Una mesa de crafteo? Menudas nubes, no saben que la mesa de crafteo solo hace falta 4 maderas, mi madre Vale, ahora lo entiendo Ares Pues dices 4 maderas como de este árbol, ¿verdad? La verdad que parece buena idea, pero tampoco tenemos para picarlo Y por eso nos vamos a separar y vamos a conseguir 4 maderas para construir la mesa de crafteo Ah, he sentido algo en la mochela Y sí, todos tenemos nuestro manual de instrucciones Y efectivamente la primera página, como nos ha dicho Ares, necesitamos 4 maderas para construir la mesa de crafteo Bueno, a mí no me ha aparecido vuestra libreta, pero me ha aparecido este mapa ¡Guau! Esto es mejor que la libreta incluso Estamos justo aquí, ¿no, Paula? Efectivamente ¡Qué raro! ¿Cómo ha conseguido ese mapa? Porque los mapas normalmente se craftean Déjame ver esto, Paula Hay un lago, hay una cueva, hay una cascada y también una torre Si queréis ir a alguno de estos lugares nos lo tenéis que poner en los comentarios Y dejar muchísimos likes en este vídeo Ya que en este capítulo solo vamos a ir al castillo Así que, Paula, Ares, ¡vamos allá! ¡Bien, chicos! ¡Hemos llegado al castillo! ¡Sí, está ahí! Estábamos aquí y ahora estamos aquí porque esa es la puerta del castillo Efectivamente, estamos justo aquí ¡Guau! Aquí hay un montón de piedra, madera ¡Hay de todo! Tener cuidado que en los espacios cerrados y oscuros aparecen mobs ¿Qué? ¡Meludos noobs! No sabéis ni lo que son mobs Y hay que conseguir lana porque dentro de poco se va a hacer de noche Y no queremos que pase eso Lana y no ir a sitios oscuros Y madera para la mesa de fabricación ¡Bien! Ya estamos viendo un trozo de madera gigante Que podría ser perfecto para hacer nuestra mesa de crafteo Pero tengo malas noticias No llegamos hasta ahí Así que tendré que buscar algo parecido pero en el suelo Espero que la búsqueda le esté yendo mejor tanto a Paula como a Ares Porque a mí me está costando ¡Chicos! ¡Mirad! ¡He encontrado un palo! A ver, vamos a cogerlo Yo creo que este nos va a servir Estoy de suerte, no os vais a creer lo que he encontrado Fijaos Hay madera Así que es un poco arriesgado bajar hasta ahí Pero bueno, creo que valdrá la pena ¡Ay, Dios! ¡Toma! ¡He encontrado madera! ¡Muy bien, Ares! ¡Yo también! Fijaos, tengo un trozo de madera aquí Y otro trozo Toma, guarda la madera tú Y ayúdame ¡Muy bien! ¡Vamos a buscar a Paula! Ares, no veo a Paula Bueno, no me aturruyes la cabeza Ahora tenemos que hacer una mesa de crafteo Ponemos esto por aquí Y ya tenemos la mesa de crafteo ¡No, no lo puedo creer! ¡Estoy flipando, Ares! ¡Sí, señor! ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! Estamos esperando por ti, Paula ¡Mira! ¡Tenemos la mesa! ¡Estoy flipando! ¡La ha conseguido, Ares! ¿Has traído algo? Eh, bueno, veréis Es que me he perdido por el bosque Y acabé en una cueva y... ¿Qué te dije al principio? Al principio del juego es muy peligroso entrar en una cueva Tienes que tener un arma ¿Por qué has entrado en la cueva? ¡Pero dejadme hablar! La cosa es que estaba asustada por haberme perdido Y vi algo brillante de fondo Y era esto ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? ¡Es lo mejor que hay en el juego, Bobo! ¿Cómo que es lo mejor? ¡Estáis de broma! Tengo que enseñaros esto ¿Dónde está? ¿Ahí? ¡Mira, esto! Con esto puedes craftear las mejores armas y armaduras del juego ¿Una espada? ¡Botas! ¡Armadura! ¿Me estás diciendo que con eso que tiene Paula Podemos construir cualquiera de estas cosas? Eh, vale Pero antes de buscar nada, por favor, necesito comer algo Tienes suerte Yo me he encontrado esta manzana por ahí cogiendo los palos ¡Toma, anda! ¡Qué rico! Ahora ya estoy a tope ¿Qué hay que buscar? Ares dijo que había que buscar palos Y creo que es la misión más fácil de todas ¡Chico! ¡Mirad! Encontré un palo Tobal, dame la mesa de crafteo Aquí tienes la mesa, Ares Vale Pongo el palo, dame los diamantes Vale ¡Guau! ¡Cómo brillan! ¡Qué pasada! Ya, es que son diamantes, tío Tienes que aprender Ponemos esto por aquí ¿Qué estás haciendo? ¡Un pico de diamante! ¿Tres diamantes y un palo? ¡Y mirad! ¡Ya tengo el pico de diamante! ¡What the fuck! ¡Qué guapo! ¿Y qué podemos hacer con esto? Podemos picar minerales de todas las maneras Porque este es el mejor pico ¿Cómo acabáis de hacer eso? ¿Cuántos diamantes sobran? Dos ¡Ay! ¡Puedo hacer una espada! ¡Quiero espadares! ¡Por favor! ¡Dame una espada de diamante! Necesitamos un palo Es el material más fácil de conseguir Lo tenemos por todos lados Así que cogemos un palo Y lo ponemos aquí ¡Dame! Vale, y ahora Me voy a guardar el pico Y vamos a poner esto Y entonces, con esto ¿Conseguiremos la espada de diamante? ¡Por supuesto! ¡Mirad! ¡Ya tenemos por aquí la espada de diamante! ¡Esta me la quedo yo! ¿Qué haces? ¡Para! ¡Que no la cojas! ¿Qué, Ades? Me has quitado vida Porque es muy peligrosa Espero que Ares tenga más manzanas Esta es mi última manzana Toma, anda Hay que buscar trigo ¡Ah, vale! ¡Hipers! Que si te ven Te pueden explotar en la cara Ah, bueno Podemos buscar por aquí Quizás consigamos algo ¿Deberíamos de hacer una cabaña también? Sí Pues venga Vamos a buscar cosas En Minecraft se puede guardar la mesa de crafteo Pero no sé por qué aquí no Menos mal que nos hicimos la espada Porque estas entradas no me gustan nada Y seguro que nos llevan a sitios muy peligrosos Pero bueno Confío en que todo salga bien Tobal, ten cuidado con esa espada Que es muy peligrosa ¿Qué espadas? ¿Los bichos? Creo que aquí podemos hacer la base Mirar qué pedazo de esplanada Pues yo sinceramente creo que estamos perdidos Es verdad El castillo está allí ¿Estamos dando vueltas? Ah, yo haría una agüerita Nuestra tendita de campaña Y a descansar Que mañana es otro día ¿Y dónde está el mechero, eh? Nos separamos y buscamos trigo Y así tendremos pan para la noche Que otro se encargue también del hilo Que creo que se hace con telas de araña ¿No, Ares? ¡Madre mía! No te enteras de nada El hilo se consigue al matar arañas Venga, vamos a por cosas Yo me llevo el pico por si acaso Oye, mi pico Pues si me dejáis sin espada y sin pico Yo me quedo aquí vigilando la mesita esta por si acaso Venga, hasta luego Bueno, Paula, yo te dejo aquí Yo me voy a buscar trigo Pero no os vayáis lejos Proteger Protegerlos Proteger la mesa Proteger de monstruos Proteger Vale, yo lo que voy a hacer es picar todo tipo de materiales Voy a coger madera Voy a buscar piedra Y estoy en el castillo ¡Qué pasada! ¡Eh, mirad! Es trigo Lo que pasa es que está un poco verde Pero aún así creo que no sirve Así que vamos con ellos ¡Paula! ¡Tengo trigo para dos barras de pan! ¡Eso es! ¡Vamos! Llama a Cristóbal ¿Es verdad? ¿Dónde está Tobal? Da igual, está anocheciendo Ahora hay que hacer la comida ¡Esta es nuestra cena de hoy! ¿Pero qué? Acabas de salir pan Yo estoy alucinando con esto ¡Te la dije! Hay tantos materiales Que puedo picar aquí Madera Piedra Podemos coger agua Que hay ahí abajo ¿Qué es eso? ¡Se mueve! Tal vez sean los monstruos que dice Ares Como no apure Tobal Se va a quedar sincera ¡Está bajando! ¿What? ¡Está aquí! ¿Has escuchado ese grito? Parecía de Tobal ¡Vamos a ver! ¡Chicos! Hay algo verde Grande ¿Y cuadrado? ¡Muy cuadrado! ¡Un Creeper! ¡Está por aquí cerca! ¿Un qué? ¿Qué es eso? ¿Es bueno o es malo? No tenía pinta de ser muy bueno De hecho me está persiguiendo ¡Paula! Un Creeper es uno de los monstruos que te dije Y coger todas las cosas que tenemos Que no está aquí Porque si hay mobs por aquí Es mala señal Y tenemos que volver con armaduras y con armas Buena idea Vamos a por armaduras, armas Y a dormir un poco ¡Por aquí! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Para chicos! Hacedme caso Llevamos un día escapando del Creeper Y estamos andando sin rumbo Por no decir Que estamos perdidos En realidad no te creas Estábamos en el castillo Y tomamos un rumbo único Hacia abajo Lo cual significa Que deberíamos de estar allá en la torre Efectivamente Paula La torre está allí ¡Tienes razón! ¡Está allí la torre! Genial Bueno pues ahora que ya sabemos dónde estamos Deberíamos de investigar un poco Y ver dónde podemos hacer un refugio Antes de buscar una mejor zona Para hacer nuestra base Deberíamos lutear la zona de la torre Lo que pasa que... Mirad cómo está la torre No me da mucha seguridad Ares ¿No podéis hacer una espada para mí o algo? Tengo diamantes ¿Y metal? Tampoco Pues vamos ¡Acelera hombre! Oye ¿No sería buena idea picar un poquito de metal primero? Vamos a hacer un poco de ruido Y alertaríamos al creeper Así que vamos a la torre A ver si encontramos algún cofre O no sé lo que Que nos venga mejor que el metal No Ares Vea vamos Chicos Hemos llegado a la torre ¡Qué pasada! ¡Guau! ¡Cuántas cosas habrá ahí dentro! Pero tenemos un problema Hay que andar A ver voy a probar a abrirlo No soy capaz Esto requiere un nivel muy superior Al que tenemos nosotros Tenéis razón Deberíamos de irnos Porque esto requiere muchísima más experiencia De la que nosotros tenemos Así que creo que nos tendríamos que centrar en el refugio Chicos Y creo que es buena idea que nos separemos Para ser más rápidos Y coger mucho más material Mmm... Sí Vale Tienes razón Deberíamos de separarnos Tú, Toba Céntrate en buscar materiales para el refugio Vale Me parece muy buena idea En media hora nos vemos aquí Espera Esto te hará falta Ah, claro Si no, ¿cómo lo iba a picar? De nada Yo me voy a ocupar un poco de explorar la zona A ver dónde podemos tener nuestro refugio Yo me encargaré de coger comida Y subir mi nivel de experiencia Así que ¡Vamos todos! Este camino parece una buena zona Para formear materiales Y también maus Así que Vamos a explorarlo Hay tanto material Que no sé por dónde empezar Y la verdad Que me está entrando Un poquito de miedo ¡No me lo puedo creer! ¿Qué es lo que tienes? No me digas más Quiero ese mechero Necesitamos hacer una hoguera Guau, pues sí que va a ser difícil el tradeo Hay que buscar caña de azúcar por aquí Así que Voy a buscarla Te veo dentro de poco Chicos, esto se está poniendo terrorífico En cualquier momento me puede salir el creeper Y tendría que pelear con él Y con mi pico Pero bueno A lo que iba Voy a buscar material Y lo primero que me he encontrado Es este metal, chicos Ares se va a poner muy contento Cuando lo vea Ahí Un poquito más Un poquito más Y voy a seguir por allí Porque seguramente Encuentre palos Y algunas cosas más Y después me reuniré con ellos en la torre ¡Uf! Vale He venido a explorar la zona Y creo que tal y como está el tiempo Lo mejor es hacer el refugio aquí Hay que esperar a que venga con todo el material Sigo buscando y buscando Y lo único que veo Son caminos Que me llevan en todas las direcciones Menos en la que tengo que ir Ya que tampoco quiero perderme Y encontrarme con ese creeper Cara a cara He visto muchas cosas He farmeado un montón de palos Y he encontrado esto que estáis viendo aquí Que es como una especie de caña Bambú No sé lo que es Le preguntaré después a Ares Y bueno Por si acaso También me llevo todo esto Porque creo que Ares se va a poner muy contento Cuando vea todo el material que llevo Todo vale No habíamos quedado aquí en media hora Tienes razón, Paula Pero es que me he liado a coger material He traído un montonazo Vas a flipar Vamos a hacer el mejor refugio ¿Dónde está Ares? Yo creo sinceramente Que estamos en una muy buena zona Para hacer el caño Sí, porque si hacemos aquí refugio Estamos como en medio de todo ¡Anda! Mira Ares Chicos, tengo buenísimas noticias ¡Vais a flipar! ¡Flipar! ¡Vais a flipar vosotros! ¡Mirad todo el material que he traído! ¡Mira! ¡Palos! ¡Caña de azúcar! ¡Piedra! ¡Tengo de todo! ¿Estáis flipando, verdad? ¡Vais a flipar vosotros! ¡Ahora dame esa caña de azúcar! ¿Para quién tiene la mesa de crafteo? La mesa la digo yo ¡Y he cogido muchísima madera! ¡Mira cuánta madera tengo! ¿No queréis morir de frío, no? Pues entonces, dale la madera a Paula Para que prepare una aguera Que yo voy a venir con un mechero Dame más madera Toma En realidad aquí no estás haciendo gran cosa ¿Por qué no vas a buscar algo de comer? Vale, tienes razón Voy a buscar algo para comer Pollo, cerdo... No sé Pero vengo ahora ¡Paula! ¡Paula! ¡Y enter! ¡Cambiad del mechero! ¡Toma! ¡Eso es! Vamos a encender esto ¿Ves? Ahora vamos a estar calentitos Toda la noche La verdad es que se está muy calentito Y aparte Me encanta este sonido ¡Chicos! ¡Estamos de suerte! ¡He encontrado una gallina! ¡Qué pasada! Tengo que ir muy despacito Para cazarla ¡Qué bien se está! A ver si viene todo al pronto ¡Paula! Tendremos... ¿Y esa explosión? ¡Paula! ¡Ares! ¿Dónde estáis? ¡No! Han desaparecido Creo que el creeper tiene algo que ver con esto ¡No! ¡Ha explotado el creeper! ¡Y los ha eliminado! ¡Posturas! ¡El mapa! ¡No puede ser! ¡Está infestado de creepers! ¡He reaparecido! Pero... Ni sé dónde estoy Ni tengo casi vida Tengo que intentar buscar algo de alimentos ¿Dónde está la Tobal? ¿Y Ares? ¿Estará bien Ares? Si yo he reaparecido Supongo que... ¡No me he desaparecido! ¡No puedo creer manzanas! Una para mí Otra para mí Y otra para mí No pienso perder el tiempo ¡Wow! ¡Cómo me está subiendo la vista! ¡He reaparecido! ¡Otra nueva oportunidad! ¡Nos hemos separado! Hay que encontrarnos de nuevo ¡Por esta zona hay muchísimos palos! Yo creo que voy a coger algunos Para hacer la mesa de crafteo Tengo mucha suerte de haber reaparecido aquí Porque es un bioma con muchos palos Y con eso puedo hacer muchísimas cosas Así que voy a recolectar todos Y vamos a intentar hacer una base Estamos en problemas Y si quiero salir de esta torre Tengo que acabar con esos creepers Pero solo tenemos este pico Así que tenemos que trazar un plan Para salir de aquí Y juntarme con ellos ¡Ares reaparecido! Ares está muy cerca de la cueva Y Paula Ha aparecido por aquí Espero que nos encuentre con otro creeper Tenemos que acabar con ellos Y juntarnos con Paula Y después ir con Ares Antes de que intente meterse en esa cueva Con todos los minerales y todo lo que hay allí Estoy seguro de que es una tentación para él Gracias a donde he reaparecido He conseguido muchas cosas en muy poco tiempo Mirar esta espada Ahora veréis como he conseguido Esta plantorcha y esta espada Tan rápido a venir Hay una cueva justo allí Así que vamos Chicos no podemos ser negativos Vamos a acabar con esos creepers Antes de que ellos acaben con nosotros Así que vamos a aplicar Todos los conocimientos Que hemos aprendido de Ares Voy a utilizar estos cuatro palos Que estáis viendo aquí Para crear una mesa de crafteo Y estoy flipando Esta mesa ha salido mucho más pequeña O sea que puedo transportarla Me gusta Porque la que había hecho Ares Era enorme Así que yo creo que quedaría perfecta Ahí Perfecto Necesito conseguir ocho piedras Y algo de metal ¿Qué pasa? El peligro está ahí abajo El metal está donde están los creepers Vamos a ir con mucho cuidado Necesito esto Creo que con esto Voy a ir un poquito más seguro Espero que Ares y a Paula Te esté yendo bien Da un poco de miedo esta zona Porque está un poco oscura Pero eso no es problema Porque yo tengo una torcha Y si aparecen mobs Tengo mi espada No recuerdo bien el camino Pero creo que es por aquí Debería de coger varios de estos palos Para crear una mesa de crafteo Aunque no me acuerdo mucho De cómo era la posición Tendría que haber atendido Un poquito más a Ares Oye No estoy tan lejos de la torre Tengo que ir a por toda Mirar Tenía razón Por aquí está en la cueva Espero encontrar muchos materiales Como hierro Oro Diamantes Etcétera Para hacerme una armadura Y armas Vale Esto de espaldas al metal Hay que aprovechar Vale, vale, vale Vale Vamos Y nos vamos Chicos es muy peligroso Seguir picando ahí Así que solamente hemos conseguido Uno de metal Vamos a pasar a mi plan B Vamos a buscar Ocho piedras Estamos en el monte Y así que estamos de suerte Chicos Hay muchísimos stacks Necesito ocho piedras Y fijaos Cuántas puedo coger Si os fijáis La torre tiene muchísimo metal Y todas estas piedras Contienen ese material Que necesito Para montarnos la espada Fijaos en esta piedra Que tiene muchísimos stacks de metal Eso sí No está fundido Con esto Y con todas las piedras Que tenemos Nos es suficiente Vamos No podemos perder más tiempo Vamos allá Ponemos esta por aquí Esta por aquí Y fijaos chicos Solamente dejando Una en el medio Tenemos nuestro hornito Que hacemos así Y ahí está Perfecto Sí señor Y con eso Sabéis lo que puedo hacer Fundir todo este metal No fundido Fijaos Metiendo estos tres Por aquí Y ya tenemos Nuestro metal Sí señor Así sí Y con esto Ya son cuatro Y no me ha dado falta Ver el manual Para realmente saber Cómo crear una espada Ya que Ares Hizo con dos diamantes Y un palo Una espada de diamante Así que en este caso Vamos a hacer Una espada de metal No me acuerdo exactamente Cómo era el orden Creo que era Algo Eh Ah Lo tengo Este lo hago por aquí Este aquí Y este aquí Y fijaos Sí Ahí está Con esto puedo acabar Con los creepers Sería mejor la de diamante La verdad Pero bueno Esto está bien Sí Voy a acabar con sus creepers Pero esto No lo dejo aquí Ni de broma Esto también me lo llevo Conmigo que te vienes Hornito Que se preparen Esos creepers Le voy a dar De lo suyo Por haber acabado Con Ares y con Paula Vamos a probar La fuerza De esta espada Sí que da miedo Creo que va a explotar Madre mía Cuántos corazones Me ha quitado Pero no voy a parar ¿Dónde está el ojo? Ahí estás Toma No, no, no No, otra vez no Me he quedado sin corazones Tengo muy pocos ¿Dónde están ellos? Tengo que buscarlos Toma Paula Cuidado ¿Qué te pasa? No tengo corazones Me acabo de pelear Con un montón de creepers Necesito comer Toma Esta es de suerte No Tengo un montonazo de comida Increíble Paula Lo único es que No notas algo raro ¿Cómo qué? Que antes Las manzanas Que comíamos Eran manzanas Y si te fijas ahora Son manzanas del Minecraft ¿Nos estaremos metiendo Cada vez más en el juego? No sé Pero Está muy rica Y mira mi vida Como sube Oye Tobal ¿Y Ares? Pensaba que estaba contigo No te preocupes Paula Podemos ver exactamente Donde se encuentra Ares No ¿Cómo que está la cueva? Estoy seguro de que ha caído A por diamante Oro Pero no ha sido él El que nos dijo Que no podíamos ir A sitios oscuros Y sobre todo Que no se nos ocurriera Ir a cuevas Desde que ha renacido Has aparecido sin nada Sin espadas Ni materiales Ni nada Y creo que él Ha conseguido algo de experiencia Y se ha metido en la cueva Pero lo que no sabe Todos los peligros que hay Así que Creo que necesitará nuestra ayuda Vamos Paula Ya decía yo Que me sentía observado Mira que hay de mí Creo que la cueva está muy cerca De hecho Según esto La cueva debería de estar por ahí Me cuadra que Ares ande por aquí Porque si os fijáis Hay muchas cosas Muchos minerales Y mucho luz Seguro que ha estado recolectando Muchas cosas Para conseguir armas Lo que sí Que si tenemos que ir por ahí Ese camino no me trae Ni buena espina Así que vamos a estar atentos ¿Eh Paula? Sí claro Tobal Tú tienes eso para defenderte Pero yo solo tengo un mapa Y una manzana Bueno Y ahora un palo Paula no te entretengas Puede haber muchas cosas Muy malas ahí dentro Así que Estad atenta No creo que le hagas mucho daño Con un palo Pero bueno Vamos Hay muchas cosas Para coger mucho mate Paula Está ahí la cueva Efectivamente Hemos llegado Tobal Sí Hay que ir a por Ares Vamos Y no podemos perder tiempo Puede estar en peligros ahí dentro Tobal Piénsalo bien Es súper peligroso No podemos entrar así como si nada Al menos Tendríamos que llevar algo de luz Y se me ha ocurrido una idea Ya La verdad que tienes razón No tenemos antorcha No tenemos absolutamente nada Mi idea es algo así Como separarnos un poco Que tú te quedes aquí Y esperes Por si Ares sale de la cueva Y pues Yo mientras Me voy a crear una antorcha Me parece muy buena idea Paula Pero también un poco peligrosa Que nos separemos ¿No? No vayas muy lejos Y yo esperaré en esta cueva Espero que no salga nada de ahí Aunque Tenga un pico Quita muy poco Así que apura Una rapidosa antorcha Y yo me quedaría aquí Esperando a Ares Que sí No te preocupes Yo vengo ahora Chicos Va a pasar muy cerca No le puedo mirar a los ojos Así que me voy a girar Paula está tardando mucho Vale palos ya tengo Voy a meterme por aquí A ver si encuentro carbón ¿Dónde puedo conseguir el carbón? Chicos Tenemos el carbón Vale ya tenemos todo Para poder hacer las antorchas Pero lo primero Es construir una mesa Así que Creo que era así Vale Tenemos la mesa Vamos a hacer la antorcha Creo que esto era así Y esto aquí Pero hay una antorcha chicos Seguro que Ares estaría Súper orgullosa de mí Y ahora vamos a buscar a Tobal No, no, no Primero la mesa Esto me lo llevo Para mí ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una antorcha? ¿Ares? ¡Tobal! Estoy feliz Lo viene ahí en el mar Hola ¿Estás bien? ¿Dónde está Tobal? ¿Está contigo? ¿Tobal conmigo? No está conmigo desde que morí No me fastidies? No me fastidies Pero si estaba aquí fuera Esperando por ti Por si salías De hecho yo acabo de venir De crear esto ¿Para qué te has hecho una antorcha? Te he dicho que nos metáis en las cuevas Pues íbamos a entrar para salvarte Olvídate Ahora tenemos que irnos Que viene un Enderman Tenemos que mejorar nuestras cosas ¡Vamos! ¿Un qué? ¿Qué es eso? Un Enderman Pero espera ¿Y Tobal? Ya vendremos otra vez a por él Mira, una casa de un aldeano ¿Cómo que de un aldeano? ¡Qué pena tío! No hay ningún aldeano Podríamos intercambiar muchísimas cosas Creo que estoy escuchando algo Vale, creo que sé lo que está pasando Creo que el Enderman se ha teleportado aquí Porque se puede teletransportar Así que mucho cuidado Cuando hablas de un Enderman ¿Es eso de ello? Si Paula lo es No lo mires Vamos a la casa Que no te vea Lo más importante Es que no te vea los ojos Así que Tápatelo No lo veas Paula Tengo una cosa que tengo que contarte En la cueva he encontrado esta cosa ¡Ostras! ¿Cómo brilla eso? ¿Y no sabes para qué funciona? La verdad No sé lo que hace Pero creo que después será muy importante Así que Vámonos Que no lo veo por aquí Venga Vamos ¿Y si nos ha hecho transformar En algo positivo Para nosotros? No sé Nunca he visto algo transformarse Ya no Tengo que probar Por aquí Paula, no le veas a los ojos No soy capaz de no verlo Me tengo que guiar por el sonido Me llama mucho la curiosidad Paula, no lo veas Lucha contra la curiosidad Tengo que pelar con él a ciegas Tengo que guiarme por mis oídos Esto no es suficiente Tengo que irme Chicos, tenemos muy poco tiempo, pero creo que se me ha ocurrido una cosa. Esta esfera está brillando más que antes. Creo que va a pasar algo. ¡No me lo puedo creer! ¡Es tu mod! Esta arma es increíble y es de diamante, chaval. ¡Mima! Poder de ataque 11 por cada golpe. Así que vamos a acabar. ¿Qué pones Enderman? Mirad, está ahí. Mi plan es que cuando se ponga cerca de esa roca, salto y le clavo esto en la cabeza. Así que, a ver... Está ahí, hacia allí. ¡Enderman! ¡Esto es por Kaula! Este es mi primer trofeo de muchos mobs que vamos a eliminar del mapa. Así que, venga, vamos a Puerto Valli, Paula. ¡Ares! Estoy escuchando oídos rarísimos. Pero no creo que sean de Ares. ¡Ares, me voy! Creo que Ares hace tiempo que ya no está en esta cueva. Y fijaos allí, que es aquella luz. Nunca la he visto en el juego, pero me la voy a llevar. Seguro que Ares sabe lo que es. ¡Qué locura! ¡Cómo brilla! Fijaos, chicos. ¡Es una pasada! Esto tiene que ser algo muy, muy tonto. ¡Ares! Me voy. Hay algo que me ha tocado ahí dentro. Y no ha sido Ares. De hecho, creo que Ares hace tiempo que no está. Lo único bueno que ha sacado de esa cueva es esto. Mirad cómo brilla. Supongo que será algo. No sé para qué servirá, pero voy a intentar buscar a Ares y a Paula y que me lo expliquen. No creo que anden muy lejos, ¿no? ¡Vamos! Voy a buscar a Tobal. Paula, no creo que tarde mucho en reaparecer. Creo que por este camino puedo llegar antes a la cueva. Y así puedo ayudar a Tobal. Y de paso que estamos aquí, puedo luchar un poco. Otra vez aquí, Dios mío. ¿Y ahora dónde se supone que estoy? ¡Pero si estoy solísima! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Se ve borroso alrededor. ¿Será una zona que no conozco? Tengo que encontrar a Ares y a tu bella. ¡Bueno, no me lo puedo creer! ¡Me encontraron una aldea no mirad! ¡Aún no me lo puedo creer! ¡Es mi día de suerte! ¡Fijaos cuántas cosas tiene! ¡Una espada de diamante! ¡Unas armas! Serán de unos mods. Hasta tiene comida, pero... Espero que el cambio no sea muy caro. Vamos a preguntarle cuánto cuesta. ¿Quiero estas pistolas techo? No las quiero. ¡Las necesito! Se me sale mucho de presupuesto. Aparte, no tienen pinta de ser muy fuertes. ¿Me dejas probarlas? A ver, voy a probar esta. Vamos a quitarle el seguro. ¡Ay, mi madre! ¡Vale, vale! ¡Ya la dejo! Voy a ir a un sitio donde voy a conseguir esas dos esmeraldas. ¡Vengo ahora! ¡Espérame aquí! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué vendes aquí? ¡Tienes unas armas muy bonitas! ¿Cuánto cuesta? ¿Quién será ese tío? Va de diamante. ¡Madre mía! ¿Sabes que me las voy a llevar gratis, verdad? ¡Sí, como estás escuchando! ¡Es un ladrón! ¡Le acabo de robar el arma! ¿Qué? ¡Le está disparando! ¿Qué haces, ladrón? ¡Métete con alguien de tu nivel! ¡No! ¡Cobarde, corra mientras puedas! ¡Mirad a ese cobarde ahí escondidito! ¡Me enfadaste! Os lo dije, tenía poca vida Ahora vamos a lutear todo lo que llevaba encima ¡No! ¿Puede ser lo que estoy viendo? ¡Puedo lutearle la armadura! Solo tenemos que subir por aquí Voy a lutear todo Y otro trofeo para mi colección Esto lo cogeremos después, lo dejamos por aquí Y la armadura de esta se viene conmigo ¡Mirad! ¡Estoy notando la fuerza ya! Esto me da muchísima armadura, chaval Casi llena la barra Esto lo cojo por aquí Pero esto no nos lo ponemos Nos lo guardamos Y ahora mirad este arma Al final me ha salido gratis, mirad ¿Qué? ¡Me ha desaparecido! Esto es un timo No entiendo nada Tendré algo que ver esa bola No sé, pero ya hemos hecho justicia Por el aldeano Así que vamos a buscar a Tobal Este sitio me suena un montón No sé si he estado aquí ya Pero aún así ¡Tobal! ¡Ares! ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Tienes armadura? Bueno, había un papo robando allí a un aldeano Pues me lo he cargado sin querer ¿Y ese arma? Déjamelo Dios mío ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esto es de broma No hagas el tonto, anda, levanta ¡Ares! ¡Los! Deja, anda, mira Es fácil ¿Estás de broma? ¿Has creado un vínculo con este arma? Al salir de la cueva me encontré como una bola muy brillante Y pues la puse en la mesa de crafteo y salió esta arma Entiendo Ares, ¿puede ser que esas bolas sean pasivas? Yo he encontrado un azul Guau, pues a lo mejor tienes razón A lo mejor son pasivas Puede ser Y que yo este arma no lo puedo utilizar Y solo puedas utilizarla tú A ver, Tobal, enséñame lo que encontraste en la cueva Sí, fíjate, Ares Mira Mira ¡Oh! ¡Están brillando las dos! ¡Está reaccionando mi hacha! Es hora de que lo pongas en la mesa de crafteo Vale Estoy muy nervioso, Ares, pero que puede pasar Vamos allá ¿Quién son esos idiotas? ¿Y qué están crafteando? ¡Uh! ¡Qué hacha más brillante! ¡La quiero para mí! ¡Pero pon ya la maldita bola! Perdón Está rarísimo, tío ¡Ya, por favor! ¡Cállate! ¡Hola! ¡Ya voy! ¿Cómo estás, tío? ¡Me ha quitado un montonazo de corazones, Ares! ¡Que te calles! ¡Que esto es mío! Ares, ¿me estás apuntando con el hacha? ¡Sí! ¿No ves? ¿Estás ciego o qué? Está súper raro desde que tienes ese hacha ¿Sabes que ese hacha se va a venir conmigo, ¿verdad? Mi pregunta es... ¿Cómo has resucitado? Porque yo te he matado y lo haría muchas más veces ¿Qué le has hecho a mi hermano gemelo? ¿Tu hermano? Más te vale ser mejor porque tu hermano me ha ocurriado Ares está rarísimo No lo reconozco Parece hasta malo No entiendo nada ¡Quieta, hombre! ¡Tu hermano me dio más diversión! ¡Comanda! Me queda muy poco corazón Y no tengo comida Pero esto que brilla tanto Creo que es la solución Tengo una idea ¡Mmm! Pero esto siendo nada fácil Me quedan muy pocos corazones Este niño tiene un arma increíble Voy a hacerlo todo ¡Quiero ver hasta dónde llega este hacha! ¡Piñazo! ¡Piñazo! ¡Este tío no se va en el pie! ¿Cómo lo podría eliminar? Ya sé Te doy cinco segundos para escapar ¡Corre! ¿Cómo? ¡Corre! ¡Venga! ¡Te estoy dando una oportunidad! ¡Este se cree que lo voy a dejar escapar! ¡Cirosónico! ¡En serio! ¡Ah! 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 ¡Ares! ¡Ares! ¡Toma el chasis! ¡Qué golpe! ¡No puedo con este niño! ¡Se ha olvidado el 8! ¡Me la voy a llevar! ¡Ares! ¿Qué haces, tío? ¿Quién te dijo que pusieras la bola? ¡Sólo quería ayudar, Ares! Te estás comportando súper raro, tío. No te conozco. ¿Y así? ¿Y así qué...? ¿Quieres que acabe contigo también con mi...? ¡No vuelve! ¡Alguien la tiene! ¡La han cogido! ¡Tío! ¡Pues me da igual! ¡Y ojalá no vuelvas a tener ese hacha! ¡Porque desde que la tienes, has cambiado! ¡No te entiendo! ¡No sé qué estás haciendo! ¡Quieres acabar con todo! ¡Y nuestra única misión! ¡No sé si lo recuerdas! ¡Es marcharnos de aquí los tres juntos! ¡Te has olvidado hasta de Paula! ¿Paula? ¡Me da igual! ¡Me dais igual los dos! ¡Dame el arma que tengas! ¿Quieres mi arma? ¡Estás de broma, Ares! ¡Esta es el único arma que tengo! ¿Y me la estás intentando robar? ¡Dámela o acabarás como el resto! ¡Te la voy a dar porque es peligroso que vayas tú solo contra ese tío a buscar tu hacha! ¡Pero te juro que has cambiado muchísimo! ¡Y yo así no te acompañaré en tu viaje! ¡Tienes razón! ¡Vete tú por tu lado y yo por el mío! ¡Te juro que no te hablaré nunca más! ¿Qué es Black Foster? ¡Este chaval se ha vuelto loco! ¡En cuanto encuentra a Paula, me largo de aquí! ¡Que no cuente más conmigo! ¡Paso de él! ¡Un Enderman! 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 ¡Volvemos hasta luego! ¡Volvemos hasta luego! ¡Es que no tengo ni idea de dónde estoy! ¡Fijaros! ¡Es que todo lo demás está pixelado! ¿Qué es eso? ¡Como unas canchas! ¡Lo único bueno que le veo al estar perdida por aquí! ¡Es que creo que voy a poder lutear bastante! ¡Mmm! ¡Sin duda creo que es muy buen sitio! ¡Pero a mí lo que me interesa es entrar ahí dentro! ¡Y la cosa es que no sé por dónde se entra! ¡Pero lo averiguaremos! ¡Mmm! ¡Mi móvil! ¡Si los móviles los habíamos perdido al entrar en este mundo! ¡No me lo puedo creerme! ¡Es justo donde estamos! ¡Estamos aquí! ¡Estamos al lado del río! ¡Todo lo demás está borroso, no lo entiendo! Bueno, da igual. Ahora lo que tengo que hacer es buscar cosas para poder... ¡evil! Esto es para mí. Tengo que lutear al máximo por si acaso, tener algún arma, e irme corriendo con ellos. ¡Ohh...! ¡No me lo puedo creer! ¡ Hoy es mi día de suerte, chicos! ¡Es carbón! 1, 2, 3 y 4. La verdad es que este sitio cada vez me gusta más. Y estoy segura de que ahí dentro va a haber mucho más luz. sabía que algo estaba pasando pero me da igual me siento más poderoso mirad cómo es esto por dentro no puede ser no os digo yo que hoy es mi día de suerte no está cerrado pero estoy muy segura de que aquí dentro hay cosas que me van a hacer de subir de nivel así que voy a buscar la llave por donde sea seguro que allí hay algo pero que un aldeano aquí hola dios mío tienes madre mía mira todo lo que tiene tiene una espada tiene una pistola y tiene un pico sinceramente la pistola me da un poquito de miedo pero la espada y el pico son de diamante qué precio tienen la espada o el pico pero qué dices pero si eso es un precio altísimo tú me quieres estimar y vale vale no te enfades si en parte tiene razón no sé voy a intentar buscar todo lo que me pides por aquí ahora velo mirad esto qué asco que además este sitio me parece súper peligroso voy a seguir investigando como que nada ganada se va a enterar como voy a mirarlo a los ojos fijamente va a acabar conmigo te lo he dicho como es posible esto nunca había visto algo igual tú y yo podemos gobernar el mundo de minecraft y nadie nos puede parar este sitio es rarísimo y no me da muy buena espina dios mío mirad qué miedo da este sitio no sé exactamente qué tipo de luteo puedo hacer por aquí ay dios mío no sé si eres raro no sé qué problema que arriba paula no lo sé y no sé si eres raro y pudo no sé si puedes podrás decir t cực mirad ahí está mil avientes Hay en todos lados. Paula. Por fin te veo y... ¿Por qué has gritado? Tenemos que irnos ya. Hay un Slenderman ahí. Me estaba siguiendo. Otro más. Es verdad. Tengo que ponerte al día. Ares ha cambiado totalmente. Creo que incluso el hacha se está apoderando de él. Es verdad, Ares. ¿Qué haces aquí solo? ¿Cómo que el hacha se está apoderando de él? Vámonos de aquí. Hasta he dejado el material allí fuera porque no me fío un pelo de aquí. De hecho, hay un cofre en la entrada. Sí, pero no encuentro la llave. Creo que la llave la tiene él. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar esta piedra y en cuanto distraigamos a ese Slenderman, nos piramos corriendo y nos olvidamos del cofre. ¡Vamos, corre! ¡Vamos! Ha funcionado. ¡Corre! Se ha metido aquí dentro. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡La mochila! ¡Vamos! ¡Corre! Acabaremos con todos ¿De verdad estás tranquila sabiendo que está el cofre allí? Tobal, qué pesado, que no voy a ir allí ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te da tanto miedo? Pero vamos a ver, tú no te das cuenta de que el cofre está custodiado por un Enderman Y aparte, los ruidos que escuchamos al final, tú imagínate que son un monstruo peor Algo peor que un Enderman Vale, yo voy a ir contigo o sin ti Espera Tobal, qué pesado Vale Tobal, ya estamos aquí, ¿ahora qué? No grites Paula, el plan es el siguiente Hay que sorprender a ese Enderman Vamos a entrar por ahí, abriremos el cofre, cogemos lo que hay dentro y nos largamos Enderman Yo por si acaso voy a ir armada, que me trae muy malos recuerdos venir por aquí Efectivamente, es mejor ir armado Porque nunca sabemos lo que puede pasar Pero tiene que haber alguna forma de abrir ese cofre Así que vamos a averiguarlo Espérame Tobal Espérame Tobal Creo que Ares ha llegado antes ¿Ares? Genial, acabamos de matar dos pájaros de un tiro El cofre y Ares Creo que te estás equivocando No es el Ares que tú esperas Es verdad ¿Estás equivocando con el arma? Mmm, un Enderman Seguro que tiene la llave Seguro que tiene la llave ¿Tú crees que no será la llave este Enderman? Este Enderman es diferente Vamos a tener que acabar con él Vale, pues vamos a divertirnos Está cargando el Enderman Menudo paliza le está dando Soy más fuerte de lo que pensaba El poder de la espada lo está absorbiendo Lo perdimos, Paula Tengo un plan Tenemos una oportunidad de recuperarlo Si somos capaces de sacarle la esfera Todo empezó desde que crafteó esa maldita esfera Pero, ¿qué estás intentando? ¡Dame la llave! ¡Ares, para! Tobal, veo a Ares súper fuerte No creo que podamos con él Pero vamos a intentarlo No tenía la llave De todas formas, no me serviría mi equipo ¡Ares, para! ¡Ese cofre es nuestro! Si quieres el cofre, te espera la muerte Esto no pinta bien No tenéis el nivel suficiente para derrotarnos Os perdonaré la vida si os vais ¡Nunca! Vamos a por él ¡Vamos, Paula! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Le queda un corazón! ¡No, Ares! ¡No lo hagas! ¡No, Paula! ¿Qué es eso? ¡Un zumbi! ¡El portador de la llave! ¡Oh! Tobal, vámonos de aquí Esto pinta muy, muy mal ¡Me quedó un corazón solo! ¡Este sí que no lo podemos quedar! ¿En serio? ¿Este? ¿Pero qué es lo que le está haciendo? Creo que lo está dominando Y eso es muy peligroso ¡Vamos! ¡Vamos! Tobal, ya hemos estado aquí y no hay salida Tienes razón Estamos en peligro Necesitamos escondernos y recuperar algo de vida ¡Vamos! ¡Dame la llave! ¡Ja, ja! ¡A por ello! Necesitamos craftear algo ¿Algo de comida no te queda? No, yo no tengo nada Y lo único que hay por ahí Son palos Los palos no nos valen para nada, Paula Tobal está ahí Va a haber que enfrentarse a él ¡No podemos enfrentarnos a él! Entonces voy a tener que enfrentarme a él yo sola Ni de broma, Paula Es demasiado fuerte Tú solo tienes un corazón, Tobal ¡Zombie, ven aquí! ¡Paula, ven! ¡No le quita vida! ¡No, Paula! Esto no pinta bien ¡Se le va la joya! ¡No soy capaz de quitarle vida! ¡Va a ser imposible acabar con él! ¡No sé qué hacer! ¡Tengo que hacer algo! ¡Tengo una idea! Hay palos de sobra para craftear una mesa Estos dos aquí Estos dos aquí ¡Y listo! ¡Bien! Aún tengo algo de tiempo Esta es la única manera de ayudar a Paula Con esta mesa y esta bola Que aún no sé muy bien lo que es Pero sé lo que hace Y es que Ares le dio un arma letal Y lo ha convertido muy, muy, muy fuerte Así que no sé lo que pasará Pero es mi única oportunidad Si no quiero perder a Paula Ahí vamos ¡Guau! Estoy flipando ¡Fanby! ¡Vete aquí! ¡Venga, vete con alguien de tu tamaño! ¡Ahora es el momento! ¡Dispara! ¡Ya! ¡Has acabado con él! ¿Cómo lo has conseguido? Es una larga historia Ahora, vamos a por Ares Tobal No entiendo, si no pudiste antes con Ares ¿Por qué vas a poder ahora? Tobal No entiendo, si no pudiste antes con Ares ¿Por qué vas a poder ahora? ¿Y no te quedabas solo un corazón? Paula, esto ha cambiado todo ¿Y qué es eso? Eso es esto, están conectados He crafteado una bola como la que tenía Ares Y la que le ha dado el poder del hacha Y a mí me ha dado un poder de un arma ¿Y por qué brilla tanto? ¿Cómo lo has conseguido? Esta bola la he conseguido en la cueva Donde Ares ha conseguido la suya ¿Eso significa que este arma se va a acabar apoderando de ti? ¿Como la de Ares con él? Eso aún no lo sé Pero no teníamos opción Quería salvarte la vida Ese zombie va a acabar contigo ¿Y cuánto tiempo te queda hasta que te posea? No lo sé, lo de Ares fue bastante rápido Así que venga, vamos a aprovechar Y vamos a acabar con Ares ¡Espera, tómalo, no! ¿Qué? Ares está ahí, está a punto de abrir el cofre ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Es que mira, está súper cambiado Por fin Ares, aquí tenemos el cofre Sí, ya vamos a poder abrirlo ¡No está cambiado! Ha conseguido su forma final Fíjate el arma Ya no es un hacha Es como una guadaña Y su vestimenta también ha cambiado ¿Eso significa que ahora es más fuerte? Me da igual Vamos a pararlo No podemos dejar que se haga con el cofre ¡Ares, muera! Tobal, creo que no es buena idea Ares ¡Paro, acabo contigo! Estos dos idiotas se llaman aquí ¡Pero vamos a acabar con ellos! ¿Y ese arma? Tobal, va a ser imposible acabar con él Es demasiado rápido No te preocupes, Paula Confía en este arma ¡Aaah! Algo loco, ese arma Tiene un huevo Pues vamos a quitarse Tobal, estamos en problemas Su transformación ya ha alcanzado el 100% Y tú, igual estás al 5% ¡Tienes razón! ¡No le estoy dando ninguna bala! Acaba ya con ellos No, déjame jugar Esto es todo lo que puedes hacer ¿Qué es lo que está fallando? No entiendo No soy capaz de darle ninguna bala Por favor Ayúdame Vamos, arma Confío en ti ¡Ales! ¿Quieres que acabemos con tu movida? Si lo haces, acabaré contigo ¡Y si no también! ¡Bien, Tobal, le has dado! ¿Qué has hecho? Parece que esto empieza a funcionar ¿Qué ha pasado? ¡Nos ha dado! Parece que empieza a vincularse con el orden ¡Has acabado con él! No lo creo, Paula Tiene que andar por aquí cerca Lo sigo persintiendo Vamos a buscarlo ¿Qué? ¡No! Pero déjase Orbe Te va a hacer mal ¡No! ¡No lo voy a dejar! Primero tenemos que acabar con Ares ¿Tobal? Está cambiadísimo ¡Que te calles! ¡Que esto es mío! Ares ¿Me estás apuntando con el hacha? ¡Sí! ¿No ves? ¿Estás ciego o qué? Te estás comportando súper raro, tío No te conozco ¿Y así? ¡Y así! ¿Qué? ¿Quieres que acabe contigo? ¡Eso, vete! Tobal No te necesito para nada No necesitamos Ni a Tobal Ni a Paula Claro, claro ¿O te crees que esto Lo has conseguido tú solo? Sabía que algo estaba pasando Pero me da igual Me siento más poderoso Tobal, espera Tienes que estar por aquí, Ares Voy a acabar contigo, Ares Lo prometo He escuchado un ruido El ruido venía de por aquí ¡Ares! ¿Dónde está? ¿Eh? No es Ares ¡Es un misero aldeano! Aldeano ¿Sabes dónde está Ares? ¿O me dices dónde está Ares? ¿O me dices dónde está Ares? ¿O acabo contigo? No quiero tu limosna ¿Qué estás haciendo? Ni se te ocurra Voy a acabar con él No vale para nada No te ha dicho nada No te ha dicho nada No te ha dicho nada Por encima No me dices dónde está Ares Así que... Tobal, no eres tú No te reconozco Es que no me conoces Si no me dices dónde está Ares Acabo contigo No, a un aldeano no Tío, ya estoy harta Este no eres tú O la bola o yo Tú decides Estoy muy cerca De encontrar a Ares Y no voy a pa... Y no voy a parar Hasta encontrarlo Así que... O vienes conmigo O te vas Muy bien Pues tú lo has querido Ares consiguió evolucionar ¿Cómo puedo hacer yo Para seguir mejorando? Para ser más fuerte? ¿Qué será este 20%? Creo que tiene algo que ver Con la evolución Estudido Va siendo ahora que te ayude ¿Ha hablado? Posiblemente sea el arma La que ha guiado a Ares Para llegar a su máximo potencial No me vuelvas a tirar al suelo Toda la evolución ¿Esta voz? No entiendo nada Tienes vida propia ¿Tú crees que Ares consiguió su potencial en él solo? Ahora lo estoy entendiendo Estoy cambiando igual que Ares El arma se está haciendo con el control Tienen vida propia Mejor lo voy a guardar Tengo que intentarlo Sácame de tu inventario Te ayudaré No puedes tocar a Kain Ese arma está vinculada con Ares ¡Para de hablarme! Si vuelve a recuperar a Kain No serás capaz de hacerte con el mundo de Minecraft No te necesito No quiero hacerme con el mundo de Minecraft ¿No lo entiendes? Lo único que quiero Es recuperar a Paula Y la mejor versión de Ares Sin Kain y sin nada Y lo voy a lograr ¡Paula! ¿Cómo te las vas a pañar sin mí? Que no quiero No te voy a utilizar Puedo correr Soy más rápido que él Yo no puedo estar escavando todo el día ¿Por qué? ¿Dónde están mis armas? La única que tienes No te necesito Te estoy diciendo Que no te necesito Utilízame ¡No! Soy Rust ¿Rust? Utilízame o acabarás ¿Quién? ¡No, para! Estoy perdiendo corazones ¡Se acabó! ¿Ves como si nos podemos hacer con el mundo del Minecraft Y a ti te gusta, Tobal Es verdad Me estás sintiendo Sientes el poder No hay nadie que te pueda parar ¿Dónde está Ares? Chicos No sé lo que le está pasando a Tobal Pero ha tenido que craftear esta antorcha Porque mirad Se está cilliendo de noche Y necesito buscar algo para ayudarlo ¿Qué es esto? ¡Es un escudo! Debe de ser de algún PJ Que haya muerto aquí O que lo haya matado Ya no sé si es bueno o malo esto Pero bueno Sea lo que sea Me lo voy a poner Me va a venir genial ¿O tienen más? Acaba con ellos Si llegamos al 100% del Orbe Podrás ver mi mayor potencial Entiendo Fijaos Esto ha subido Eso significa que se alcanza el 100% La verdad que no está nada mal Y aparte empiezo a notar el poder ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a ocultar que tengo un escudo Así Si Tobal decide enfrentarse a mí Por lo menos No va a saber que tengo esto La verdad que es el único peligro que veo aquí fuera ¡Eh! ¡No! Oye No sé de dónde vienen esos ruidos Pero cada vez estoy más segura de que el único peligro ahí fuera es Tobal ¡No! ¡Cuánta experiencia he subido! Me queda muy poco Si acabo con Ares subiré al 100% ¿Dónde hay más zombies? Hemos inspeccionado prácticamente todo el mapa Menos ese sitio de ahí Estoy 100% seguro de que Ares se ha escondido ahí Pues está Y recuerda que Kain ya no está con él ¡Ares! Tengo un regalo para ti Tengo un poquito de experiencia ¡Ares! ¿Estás jugando al escondite? La verdad que este sitio no me gusta mucho Lo siento Creíais que se moviera algo por ahí ¿Qué está pasando? ¿Te creías que esto era un camino de rosas? ¿Por qué me haces esto? Nos estamos vinculando poco a poco Va a ser difícil Pero una vez consigamos nuestro 100% Recuerda que seremos imparables y brillas más que nunca y brillas más que nunca Me queda poca experiencia ¡Vamos! ¡Ares! ¿Eh? Eso no es Ares Rast ¿Qué es esto? Esto se llama esqueleto y da 500 de experiencia ¡Acaba con él! Pero si es enorme ¡Pero si no lo he borado! ¡Qué tipo de alma eres! ¡Para! ¡No te acerques a mi esqueleto! Lo he perdido de vista y está todo muy oscuro ¿Dónde está? ¡Oh! No tenemos el suficiente poder para acabar con él ¡Distráelo! ¡Dispárale! ¡Es enorme! ¡No le hago nada! ¡Dios! ¡Para esqueleto! ¡Júntame con la Orbed! ¡Júntame! ¡Ya! ¿A Orbed? ¡No! 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 Paula La experiencia que me faltaba Voy a acabar contigo ¿Cómo has hecho eso? Si quieres pelear, vamos a pelear No te asustes, Tobal Sigues siendo igual de débil No entiendo nada ¿Qué tipo de mujería se está cambiando el clima? De verdad, me cuesta creer que todavía no hayas entendido nada, Tobal En este mundo, todos podemos hacer lo que queramos Y si no, mira ¿Cómo? ¿Tiene una pistola? Esa pistolita no te puede parar Ella es la experiencia que nos falta para completar la espada Tiene razón Ella no va a dar esa experiencia Cada vez esto me gusta más ¿Y si arma es más poderosa de lo que esperaba? Utiliza tu velocidad Vale, de acuerdo ¿Quién eres? ¿Quién eres? No estoy entendiendo nada Tobal Una larga historia que ahora mismo no estás preparado para entender Esta batalla la tuvisteis más de mil veces Y en esas mil veces no has perdido ni una sola vez ¿Mil veces ya? Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Pero vamos a ver ¿Cómo vas a ser el ganador? Si estás metido en un bucle, Tobal Que no eres capaz de salir de aquí Te está engañando Y hasta que tú no cambies el destino No vas a poder salir de aquí ¡Cállate! Tobal, no lo vas a entender No quiero acabar contigo Eres el único que nos puede sacar de aquí ¿Qué dices, Paula? No lo estás entendiendo Si quiero acabar contigo en este mundo Es para volver al mundo original A nuestro mundo A donde estábamos juntos Tobal, que te está engañando Que lo único que quiere hacer es convertirse en ti Te está consumiendo Por eso no sales de este bucle Y por eso seguimos atrapados Tú, Ares y yo Te necesitamos Por favor, confía en mí Agárrame la mano Te voy a enseñar todo lo que está pasando No la escuches Se está mintiendo Por favor No vayas con ella Agárrame la mano ¡No la agarres la mano! ¿Por qué me has traído aquí? Aquí Es donde Ares, Paula y yo Nos separamos Y donde encontramos las orbes Ay, qué equivocado estás Atento No sé a qué estamos esperando Pero bueno Mira ¿Qué? Calla Soy yo Sí, no te preocupes No te beses ¡Eh! No te ves ni te escuchas ¿Y te fijaste lo que llevabas en la mano? Los orbes Estoy flipando ¿Por qué pondría los orbes ahí? ¿Qué es esto? El futuro, el pasado Me estoy perdiendo Acompáñame y mira dónde los has dejado ¿Te suena, verdad? Ese es el Tobal Que después de acabar conmigo Viene una y otra vez Para que el siguiente Tobal Vuelva a hacer lo mismo Y por eso estás atrapado en este bucle No, me estás mintiendo No puede ser Que aún te cuesta creerlo Dame la mano Te enseño más Sin problema ¿Te acuerdas de este sitio también, verdad? Como para no acordarme Aquí empezó todo ¡Bien, chicos! ¡Hemos llegado al castillo! ¡Sí! Está ahí Estábamos aquí Y ahora estamos aquí Porque esa es la puerta del castillo Efectivamente Estamos justo aquí ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué? Aquí vas a darte cuenta De que realmente no eres bueno Y que solo vas a querer hacer daño a tu familia Me estás traicionando Me estás traicionando Donde está el Creeper Si aparece tendremos que acabar con él Un Creeper, sí Mira, atento ¡Hasta aquí! ¿Has escuchado ese grito? Sí Parecía de Tobal Vamos a ver ¡Chicos! Hay algo verde Grande ¿Y cuadrado? ¡Muy cuadrado! ¡Un Creeper! ¡Oh! Es justo el momento en el que nos ataca Nada, que sigues sin enterarte Ven un poco para aquí ¿No ves nada más raro? ¿El Creep? El Creeper ¡Certesa! Bienvenido explicado A ver si ya te vas enterando Estoy flipando ¿Era yo el Creeper? Por supuesto que eras el Creeper Intimidándolos y asustándolos Para llevarlos a la cueva ¿A qué? A que cogieran los Sorbet Aún así No les hizo daño Me da igual Simplemente los ha asustado ¡Tobal! Por favor, en serio Tengo más imágenes ¿Quieres que te las enseñe? Sí ¿Y ahora? ¿Qué hacemos aquí? Tobal, matas a gente inocente Y si no, mira eso ¿Sabes que me las voy a llevar gratis, verdad? ¡Sí, como estás escuchando! Es un ladrón, le acabo de robar el arma ¿Qué? Le estoy disparando ¿Qué haces, ladrón? ¡Dime lo eres, que tiene un arma! Recuerda que no puedes interactuar con ellos Estamos en otra dimensión Tengo que parar esto Aquí es donde los gemelos ¡Cobal! Que no hay gemelos No existen los gemelos Era solo uno Y ese uno eres tú ¿Cómo? Acompáñame, anda ¡Cobarde, corre mientras puedas! ¡Tirada a ese cobarde ahí escondidito! ¡Me enfadaste! ¡Os lo dije! ¡Tenía poca vida! Ahora vamos a lutear todo lo que llevaba encima ¡Ahí lo viene, idiota! ¿Lo ves? Eres tú en todo momento No existían los gemelos, Tobal Piénsalo bien No seas tonto No No puede ser ¡Te está engañando! ¡Me estás traicionando! ¡Me estás engañando! ¡Es una bruja! ¡Te va a llevar por donde ella quiere! ¡Ah! ¡No me lo creo! Paula ¿Y tú por qué sabes todo eso? Puedo hacer todo esto Porque no soy la Paula que tú conoces Yo soy el alma de Paula Tu Paula está en la dimensión de Minecraft atrapada Eso significa que si eres un alba es porque Paula en un futuro va a morir No, Tobal No es que Paula muera Es que tú acabas con ella Y una y otra y otra vez Porque no sales del bucle en el que te está metiendo eso No le hagas caso Quiere acabar con nosotros ¡Cállate! Eso significa que si acabo con este arma, mi vida volverá a la normalidad Solo hay una forma, Tobal Y es que tienes que completar el Orbed al 100% El Orbed Es verdad Está verde, está a punto de completarse Ya lo entiendo Si lo completamos al 100% Podré desenfundar la espada Efectivamente En cuanto lo completes Podrás elegir entre el bien o el mal Y por favor No te equivoques Llevamos mil veces equivocándonos Y eligiendo siempre el mal Claro Pero ¿Dónde consigo la experiencia? La experiencia que te falta Soy yo Tienes que acabar conmigo Y después Yo ya no voy a poder ayudarte más No No quiero acabar contigo Tobal Tienes que hacerlo ¡No! Pero recuerda Que solo tienes esta última oportunidad ¡Hazlo, Tobal! Bien hecho Hemos completado Nuestro objetivo ¿Qué haces? Vámonos No nos parará nadie Hemos estado aquí Una y otra vez Y siempre nos hemos ido juntos ¡Pero esta vez es diferente! ¡Qué dolor de cabeza! Pero estoy en casa Lo he conseguido Bueno Te has despertado ¿Qué tal te encuentras hoy? ¡Paula! ¡Qué bien! ¡Estás viva! ¿Viva? ¡Madre mía! Seguimos delirando Voy a por el termómetro A ver cuánta fiebre tienes hoy ¿Fiebre? Vas a ver cuántos días Llevo durmiendo Ahora lo entiendo todo A vuelta a la normalidad ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.